Debajo quiero ver, bailamos nos dicen tus gestos y yo puesto palmeya que Pa' que dormir solo, si tu estas sola, me quieres probar, yo comerte toda Podemos chingar y que pase las horas, y por la mañana no tiene que haber muda Pa' que dormir solo, si tu estas sola, me quieres probar, yo comerte toda Podemos chingar y que pase las horas, y por la mañana no tiene que haber muda Entréjate, si ya te viento solo, que me gusta a ti Dime, mami, que la necesitas, sol y play por la negrerita, no iguales con su amiguita A ver malas, como a la de, ese coja le pone en tu vista, gusta que se queme Porque de nubes se lea la quita, yo la bendiga, tanta liga, cierta despecha Yo tengo un rea, pa' de pica, otra pose pide, siguen a la fatiga La noche no ha estado, y paso a la pierna me ha dado, donde más quiero que te lo meto Entréjate, si el sentimiento es todo, quitarte Pongo el fuma y ya me levanté Y si otra noche nos volvemos a ver, no voy a ser nada serio Yo quiero fíjate, después de ponerse los tacos, con su amiga planea Te cogeré un barco que le dejo un barco, mette la bella con el auto Mette la bella con el auto, mette la bella con el auto Pa' que dormir solo, si tú estás sola, tú me quieres probar Yo cobarte toda, podemos chingar y queparse las horas Y por la mañana no tienes que dar boda Yo estoy solo y tú estás sola, tú me quieres probar Yo cobarte toda, podemos chingar y queparse las horas Y por la mañana no tienes que dar boda Se va a querer estar boda, se va a querer estar boda This is the love that I bagilat, I don't know S.T.T.